Como Diciste Como Diciste para sacarme de tu mente Así tan de repente Si lo nuestro era tan fuerte Como Diciste Necesito que me digas ¿Por qué estás tan normal? Si yo no puedo continuar mi vida Que en eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos Que por siempre vamos a pertenecer Y no, no cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En eso no quedamos Lo que nunca ibas a lastimarme Entonces ¿por qué tienes que decirme Que de mí ya te olvidaste? Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Sebastián Sebastián En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos Que por siempre vamos a pertenecer Y no, no cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En eso no quedamos En eso no quedamos Lo que nunca ibas a lastimarme Entonces ¿por qué tienes que decirme Que de mí ya te olvidaste? Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Música Música Música